¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy Nexus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo De Minecraft Amigos míos Hoy ha pasado algo Un poquito Bueno, nos hemos enterado de algo Un poquito de... No sé, menos 5 de IQ Más o menos, ¿no? Y también, otro que es muy importante, es que hoy Vamos a ir, por fin, a por el Warden, ¿vale? Yo tengo 3 totos, 3 Nada más y nada menos Voy con la pechera esta Voy con una... No tengo más, ¿no? Vale, vale Voy con la pechera, voy con una zanahoria dorada Voy con 55 manzanas doradas Voy también con la Royal Jelly esta Que no sé muy bien qué es, pero Te da absorción, luminescencia, prisa minera Saturación, velocidad O sea, velocidad de ataque un 20% más rápido Más velocidad De la hostia, poción de regeneración Y manzanas doradas encantadas ¿Vale? Que ahora las repartiré con los chavales también Eh... Yo creo que con eso Debería ser suficiente Eh... Para poder... Matar a Warden Diría yo, ¿eh? ¿Qué has hecho? Lo que soy en tu casa que me estás diciendo ¡Uh! Algo ahí, una decoración ¡Qué bonito! Eh... Anoche en la madrugada Como no hacíamos nada Pues mira Me puse a hacer eso Eh, pues me mola un montón Perdón, en serio Está súper guapo, ¿eh? Bueno Capitán, llegó la hora Sí, capitán Sí, ha llegado la hora De ver a la persona con menos Y cuido de toda la tribu Ven aquí No, sí, sí Quiero presentarte Mientras a la vintage Ok, ya has visto Sí, es una pasada Eh... Amioja, ¿por qué eres tan bobo De haber puesto esto aquí Que cuando te acercas Literalmente te maldice Con lentitud 2 Y aparte No se puede romper No, no, es que no se Escucha a ver Pico de dederite A tope Full equip Mira Ojo, lo rompes, lo rompes Sí, sí Dos horas, ¿no? Dos horas Pero si viste que no se puede romper ¿Para qué seguiste rompiendo? No, no Que lo supe Cuando acabé de poner Pero no es nada No, no Lo mejor es esto Eh, ves mi abeja ¿Ves que eso está activado en rojo? Sí Es un parking Y de ahí no se mueve Se queda pegada Un parking De mi abeja Reina ¿Y no la puedes mover? A la abeja Eh, sí Pues entonces Pues si la abeja Donde la abeja Se queda quieta ¿Tú qué eres bobo o qué pasa? ¿Has hecho una esquina Y te piensas que es un parking ya o qué? Mira, mira Yo dejo hasta aquí Y se menea Y no quiero que se mueva Entonces yo vengo aquí La pego en su aparcamiento Correspondiente Y me bajo Tac Pegada ¡Tac! Última pared Última pared Continuamos Vaya pidazo O sea, te lo juro Mira, hace mucho tiempo Que juego a Minecraft No profesionalmente Ni mucho menos Pero así habitualmente Y jamás Mira que he visto Vídeos de Minecraft también Y vídeos de montones de cosas Y jamás en mi vida Había visto una casa Tan jodidamente fea Pero fea de cojones O sea, es que es Es más fea que la de Chucky Ya es decir eso, eh Mira que la de Chucky Es un pedazo de zurullo Y más ahora Que está más pelada Que una oveja trasquilada Pero Es que es más fea Que la de Chucky, tío Es que mira que es heavy Eso, eh Por cierto Hay que matar a todos estos patos Porque se están escapando Y están entrando en mi casa Y hacen un ruido de la hostia Me cago en la pincha ya Me tiene hasta la pincha ya La Kuni Te lo juro, eh Ey, Nexu Nexu Dime Nos vamos a llamar a la Skull Apple ¿A qué? La Skull Apple Skull Apple Sí, nunca la hemos probado Esa manzana Un azul, ¿no? Sí Ah Es verdad Que tenemos unas manzanas Es verdad No me acordaba ¿Y qué dan estas manzanas? Eh, te conviertes en un guarden ¿Cómo? Eh, yo no lo sé Eh Espera ¿Cómo? Tengo tres Skull Apple Sí Yo tengo una A mí me dice una Yo quiero una, Capitán No, no, no La otra es para mí Obviamente, Almeja No te voy a dar ninguna Capitán, tienes tres La sustitución de una Si tuviese cuarenta Si tuviese cuarenta y dos Eh, de estas No te daría tampoco ninguna Bueno, eh Ya veremos qué hacemos Más adelante Venga, chicos Preparados que nos vamos a guarden Cada uno que pille su mierda de abeja Oye, ¿y esta manzana Cuando te transformas en guarden ¿Qué pasa? ¿Le puedes pegar al guarden Y no te quitan vida? ¿O cómo va? ¿Tienes la misma vida que el guarden? ¿O qué? ¿Alguien lo sabe? Se te pone mucho corazón Eso sí, eh ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Bah, yo creo que con esto Lo matamos, eh Pero hay que tener cuidado En no matarnos entre nosotros, eh Vale, a ver Nos vamos para el guarden Está a dos mil kilómetros Ahí, a dos mil metros Así que vamos a tener que ir tirando ¿Vale? Vamos con las abejitas Yo creo, sinceramente Es que la gente está como muy Buah, el guarden es muy difícil El guarden no sé qué El guarden no sé cuánto Y yo creo, sinceramente Que le vamos a partir la cara de una, eh Yo creo que también ¿Se le pueden tirar flechas al guarden? Ni idea, capitán No tengo ni idea Es más, nunca he visto uno Creo que sí dice uno Ahí dice la Chucky Me he leído Me he leído como si fuera el chat En directo, ¿sabes? Si suele rápido Pero ustedes van Vale, doscientos metros Vale, ya estoy Madre mía He llegado a guarden ya Es que es heavy ¿Cómo se llama? Guarden, ¿no? Sí, se llama ¿Cómo se llama? Vale, yo de momento Lo que voy a hacer aquí Vale Es poner este de aquí Que tenía unos Ahí está Y hacer aquí una defensita Para nuestras abejas Por si acaso, ¿vale? Por si Acaso se le ocurre A algún bicho de mierda Intentar Asesinar a nuestras abejas Ahí, poquito a poco O sea, todos los sitios que vamos Me tengo que contar Los patos de los cojones estos, tío Qué asco de patos Te lo juro Habrá que hacer almohadas, bro Sí, pero muchas almohadas Habrá que hacer Vale, capitán Estoy aquí en la zona del guarden Ah, te veo, te veo Ya es para que tuvieran sus abejas Modo reina Que hay un montón de miel Ahí en la granja, cabrones Escuchame Importante Guarden Porque es peligroso, ¿eh? ¿El qué? ¿El guarden? Pensaba que iba a decir algo De verdad En serio, tío Pensaba que iba a decir algo En serio De verdad, tío Que está para abajo Esto se supone, ¿no? Vale, sí, está por aquí Vale, vamos a ir por aquí Aquí se me van a empezar a coger Estas abejas ahorita Ya verás Ay, sí, es verdad Qué pesadas que son Van a hacer el coito Poneros la armadura en el delicta Y quitaros la de abeja, ¿eh? Ahora, porque si no Yo no, yo hasta que no estoy peleando No, por si me caigo Bien hecho, Lasus Bien hecho No le hagas caso a la almeja Que es malísimo Qué inteligente, ¿eh? Nadie confía en la almejita Pero tranquilos Os demostraré que puedo ¿Qué puedes qué? Llamar vuestro ritmo de pelea Os voy a demostrar que soy uno más Sí, almeja Uno más de los malaras ¿Por dónde se fueron? Hemos picao ahí donde están las abejas Ruperto, de verdad Tú eres el pérdidas Lo vamos a llamar Es que es impresionante Todo el día perdido Este chaval Vale, creo que es la parte de la derecha Guarden Fijaros, en el minimapa Es verdad Ay, sí, es ahí Ahora sí, diamante ¿Dónde? ¿Qué cabrón? Capitán 14 diamantes de una No me lo puedo ver ¿En serio? Sí Se me ha reparado el pico entero Con el diamante Chaval Ken Floor Tiene una pista de diamantes Tonto Ken Floor Uy Estamos en la zona de Warden Ya, vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Yo creo que sí Pero yo no veo nada Es todo agua, en verdad Parece un templo El templo de Ayer se parece Ah, no Hay oxígeno, ¿no? Sí, no Tengo puertas, yo, eh Sí, pero Sí, pero no Oye, yo creo que esto no es Es que creo que es arriba Este material, ¿qué es? Mira, mira, mira Eh, ¿qué pasó? Estamos escuchando cosas Poner puertas y eso ¿Qué es eso? Ay, Dios Ay, Dios Yo me he metido una manzana dorada Mira, acá hay algo, ¿eh? A ver ¡Uy, mira! Esos son los... No, no piques por ahí No piques Eres bobo, tío Eres bobo ¿Qué ha pasado? Ya está, no se ha detectado, Warden ¿Para qué picas a meja nada? Pero que no me ha detectado nadie Que sí Que se ha escuchado Mira, la detección Hay que pasar aquí Espera, vení por aquí No estoy yo ¿Me estás tú? Ay, no veo nada Ay Lo oigo Oigo a Warden, ¿eh? Oigo a Warden Dios Hola, verga Está todo negro No veo nada Antor... Mierda, no te he dado antorchas, tío Escucho algo, bro ¿Dónde estoy yo, bro? Vale, eh, Ruperto Vale, un momento Silencio, por favor Ruperto Ni te muevas Chistear Y no piquéis Chistear Agáchate al meja Agáchate, Kenflow Agacharos Estoy mirando No lo veo Está acá conmigo ¿Estás debajo del agua? Eh, no, no No estoy debajo del agua ¿Dónde está? No te muevas De ni un pelo, eh, Ruperto No, estoy quieto No, estoy quieto Se le, se le, se le Se le está palpitando ¿El qué le palpita? El corazón Está nervioso Ay, ay, ay Está aquí Está aquí No lo veo ¿Dónde es? ¡Ay, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Dios, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Pero acá donde estoy yo hay otro No me jodas ¡Hay dos Wardens! Vale, vale, estrategia Vamos a... Tranquilos, tranquilos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me va a ver Todo el mundo shifteando ¿Qué hacemos? Full shifteo Eso, primero Yo creo que voy a picar Para adentro de la pared, eh No, te mata igual, Ruperto Si picas por un solo cubo Te mata Vale, hay dos Wardens Uno donde está Ruperto Y uno aquí arriba Donde está Laxos, ¿vale? Tenemos que ir los dos Todos a por uno Tenemos que ir Ay, ay, ay Me pego ¿Te ha quitado huida? Sí ¡Laxos, ya te he visto! ¡Peléate con él! ¡Peléate con él, rápido! No lo veo ¿Dónde está? No lo sé, bro ¿Dónde coño está? Ay, Dios Está debajo del... Del puente este, ¿verdad? Ah, pero pega igual ¡Hostia! Te quita mucha vida Tres corazones Vale, vete, vete, vete corriendo Vete corriendo, laxos Vete corriendo Que te va a matar Ya te ha visto, ya te ha visto Vale, sigue aquí abajo Vale, quito ahí, quito ahí Shifte ahí Está aquí justo debajo, bro ¡Ay, ay, ay! He visto un trocito de su mano Está justo, ¿eh? Abajo aquí ¡Hijo de perra! ¡Oh, oh! ¡No tengo el frente mío! ¡Ahora! ¡Ahora me está pegando! ¡Hijo de perra! Lo estoy viendo Bro, se le ve el corazón A través del... Como le palpita No veo una piña No veo nada No, me está dando Sí, te está viendo fijamente, ¿eh, capitán? Voy a pegarle un par de golpes, ¿vale? En kuda... Aquel no lo... No lo presionéis a aquel, ¿vale? Yo voy a intentar matar por este Voy a intentar matar a este No, tú, está ahí, está ahí, está ahí Voy a por él, ¿eh? ¡Ya! ¡Tío! ¡No, me mata! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Dios! Pega muchísimo, bro Pega una locura, amigo ¡No! ¡Ruperto, no! ¡No! 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 ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡Métele, métele, me ya! ¡Méjita, le está pegando! ¡Méjita, le está pegando! ¡Le estoy dando con el arco! ¡Vamos, muerto! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, capitán! ¡Lo maté, lo guarden! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡No sé! ¡No me ha dado nada! ¡Hostia! ¡Tenemos otro aquí! ¡Hay otro guarden aquí! ¡Hay otro guarden aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¿Dónde está? ¡Vamos a por él! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Capital! ¡Va! ¡Métele, me ya! ¡Métele! ¡Lo estoy haciendo levitar! ¡Lo estoy haciendo levitar! ¡Un enorme, capitán! ¡Con el arco! ¡Con el arco! ¡Con el arco! ¡Con el arco! ¡Arco! ¡Arco! ¡Vamos! ¡Toma ese, hijo de perra! ¡Bien! ¡Lo hemos reventado, hermano, los dos! ¡No me lo puedo! Vale. Hay otro guarden aquí al fondo, con Ruperto. Bueno, ahí... En el que estaba yo había un cofre con loot, eh. Vale, espérate, 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 que voy a ir aquí. Me lo voy a cargar, este hijo de la gran perra. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¿No? Ya que a mí me sacó el... ¡Este es el guarden! ¡Este es! ¡Es el guarden! ¡No, no! ¡Yo tengo corazón de guarden, hermano! ¡En la mano! ¡Esta es lao mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, lo tengo. Lo estoy dando, lo estoy dando. No te preocupes. Es muy fácil de matar. Pensaba que era más... ¡A mi, hija! ¡No te pongas aquí al lado mío, cabrón! ¡No, no, no! Si tiene el puente, yo. ¡Sí, sí! Estaba ahí al lado mío, al lado del puente. ¡Muegre! Bro, qué fácil, ¿no? Oye, que se quiera más difícil. ¡Hostia! ¡Qué fácil, bro! Creo que con lo de hacer lo de levitar, le hacemos un counter terrible. Sí. ¿Qué es esto, bro? ¡Hostia! Los mierdas estas lo llaman. Sí. Nah, pero está muy fácil de matar. Pensaba que era más chungo. Chúpate, sacerdo. Hay que romper estas mierdas, tío. Los shulkers estos raros. No sé cómo se llaman, tío. Hay un madoco en la flecha, que lo sepáis. Dios, chaval. ¡Oh, un cofre aquí! ¡Hostia! Una manzana más. Fragmento de disco. Manzanas encantadas, chaval. Pero le hemos perdido a Ruperto, chicos. ¿Qué te mató, Ruperto? ¿Un guarden? El guarden me ha matado. Pero si tenías manzanas de oro y todo, Ruperto. Dos golpes me pegó. Me mató. ¿Ibas full nederita? Full nederita y full quieto. No me moví en ningún momento. Hay una mierda de esas aquí, tío. Chisteando y todo, bro. Míralo, 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 míralo. Voy, 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 voy. Yo lo veo. Nada, tranquilo. Me lo cargo de una. ¿Sí? Vale, vale. A ver, sí que quita bastante vida, pero… ¿Qué quieres que te diga? Pero muere rápido. Muere bastante, hostíame. Espérate, espérate. Pega mucho, eso es cierto, ¿eh? Es que, a como lo pintaron, yo pensé que iba a instaquilear a todos apenas lo hubiéramos. Hombre, sin la nederita ya te digo yo que se instaquilea, ¿eh? Y si te llega a pegar ese ultrasonico que acaba de meter, nos mete la verga, ¿eh? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Igual creo que no tenía que haber spawneado en el agua, ¿no? Esto es como… ¡Eh! Cogí el disco yo, los dos discos. Sí, sí, para ti, para ti. ¡Ay, estos pantalones tienen reparación! Los de diamantes, míralo. ¿En serio? Sí, reparación. Quédatelos, quédatelos si los quieres. No, y no lo como lo voy a mezclar con los nederites. ¿Ah, se puede? Claro. ¡Qué guay todos los materiales que hay aquí! Hay materiales súper chulos, ¿eh? Aquí te da el cubo completo. Eeeeh… ¿Sí? ¿Ah, que no? ¿Sí? Sí. Eso no me da el cubo que estoy quitando. Es que había una movida con la cual lo que se podía hacer era llamar al Warden cada vez que tú quisieses. Pero claro, eso ya lo han quitado, eso ya. Ya no se puede hacer. Lo digo por si alguien pregunta o lo que sea. Me he informado y eso se supone que ya no se puede hacer. Porque lo vi porque se le da un día en un TikTok. Y dije… ¿A ver? Y luego dijeron… No, pero está parcheado ya, no sé qué. Y digo… Ah, mierda. Jesús, tú cogiste fragmentos resonantes. Sí, creo que sí. Uh, ¿sabes pa' qué eso, no? ¿Pa' qué? Pa' la armadurita macheta del Minecraft. ¡Ah, hostia, es verdad! Que no tenemos la armadura macheta, es cierto, ¿eh? Claro, claro. Con uno de esos y… Ya, tío. Me voy a abrir uno de estos detectores con el toque de seda. A ver si funciona, ¿eh? Que igual sí que funciona, igual, ¿eh? Mira, me he llevado uno. Un sensor de Sulk. De Skulk. Meja, ten cuidado porque ha spawneado el Warden. Bobo. Pues ha spawneado, tío. Claro que ha spawneado, cabrón. ¿Dónde? ¿Spawnió? Lo estoy haciendo que le evite a la meja. Vale. Te ha salvado la vida, eh. Meja, que lo sepa. Ahora miramos lo que se puede conseguir con todo esto. Ahora lo miramos. Sale otro, ¿eh? Cuidado. Es que hay muchos sensores de estos, ¿eh? Yo no los rompería todos, ¿eh? Te digo el porqué y es que… Igual dentro de un tiempo queremos, de hecho, que salgan más bichos de estos. Sé que no veis una mierda y yo tampoco veo una mierda, ya os aviso. Sé que no veis nada y yo literalmente tampoco veo absolutamente nada. Poco se habla. De la emoción de matarlo al final estamos todos tal, pero que sepáis, amigos, que hemos perdido a Ruperto. Solo tenía una vida porque ayer murió trágicamente. Nada más revivir. Taya murió en batalla como un guerrero. Como un guerrero. Es verdad. Lo apuñalaron. Sí. Es que yo creo que el agua no tendría que estar, se spawneó como mal aquí. Yo creo que se ha spawneado mal, sí. Bueno, vámonos antes de que se nos líe, parda, va. Escucho el warden, ¿eh? Sí, está por aquí. Pero me lo esperaba más fuerte, la verdad. Me ha decepcionado un poquito, ¿eh? Sí, la verdad que yo pensé que aguantaría más, que tendría un montón de vida. Es que me dijeron, tiene tres veces la vida del dragón, me dijeron. Y yo, hostia, pues el dragón ya tardamos un poquito en matarlo como para que tal, ¿sabes? Es que, claro, el dragón se va apurando todo el rato. Claro, este me imagino que no. Si el dragón no se curara, lo mataríamos insta. Qué guapo. En verdad no he visto casi nada de warden, porque es que tengo esto que es que no veo nada casi, ¿eh? O sea, más oscuro que la pizza, tío, esto, ¿eh? Vale, vamos a mirar a ver lo del tema de la armadura. Espérate, porque igual no sé si se puede, ¿eh? Vale, a ver. Fragmentos resonantes de estos. Vamos a ver si se puede mejorar la pechera. Voy a probar la pechera, a ver. Si pongo la pechera aquí y un fragmento… ¡Sí que se puede, bro! El pico. Vale, ¿y si pongo el pico? ¡El pico también, no! Y el hacha, sí, sí, todo, absolutamente todo. Buah, yo prefiero el pico, ¿eh, creo? ¿El pico? Sí, es que con el pico… Pico más. El pico, literal. El pico. ¡YES! ¡Mirá este pico, papá! ¡La pinga, amigo! Creo que también voy a optar por lo mismo. Trae en la subente que te doy uno. ¡Dios! Con este pico voy a picar hasta el infinito y más allá. A ver. Trae en la subente, te otorgó un fragmento de… Resonante. A ver, están también estos, chillador de Shulk. Y estos sensores, ¿para qué serán? ¿Podré invocar al Warden aquí? ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira, Daxos, mira! ¡No! ¡Quítalo! Nexu, la vas a liar. Que no, no pasa nada. ¡Mula, eh! ¡Ah, no detectan! ¡Sí, está guay, eh! Sí, creo que es con este, eh. Puedes poner algo en tu habitación y cuando… ¡Hula! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala! ¡Qué guapo, chaval! ¡Cómo mola, eh! ¡Qué mal que no vaya a salir! No puede salir aquí, ¿no? Tiene que ser en su zona. No, tiene que ser en su zona. Aquí no sale. Pero tú imagínate que esto… Es que creo que se pueden hacer sensores de sonidos con esto, ¿no? Mira cómo grita, ¿eh? Si pongo yo ahora esto así, a ver qué pasa. ¡Mulo! ¡Mola, eh! Si pongo yo hasta aquí, ¿qué pasa? A ver. ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Se ilumina así. Se ilumina así que funciona también con el redstone. Podríamos hacer una puerta que cuando se me acercase, se abriese sola. Solo por el sonido. ¡Qué fuerte, eh! La placa esa para pisarla también casi hace lo mismo, ¿no? Ya, pero mola más así, coño, con un soul de estos, tío. Bueno, ya miraré qué cosas que se pueden hacer, pero tiene buena pinta, ¿eh? Vale. Heard of Warden. ¡Ojo! Con el corazón de Warden puedo hacer un bloque de Skull Crystal. A ver. Bloque de Amatista y un corazón del Warden. Pero ¿y el bloque de Skull Crystal para qué es? No lo sé. ¿Lo pongo? Eh... Sí. Bloque de Skull Crystal. Creo que esto es lo que se podía farmear, creo. A ver. Esto es que es muy raro todo esto, ¿eh? Pero no puedo picarlo, tío. No lo puedes picar más nunca. Creo que no. Ah, mira, sí, pero tarda muchísimo. Tarda una locura en picarse. Sí, sí, lo estás picando, lo estás picando. Soy igual a las orejas que tenía el Warden. No, se ha roto, bro. Se ha roto. Lo perdí. A ver, espérate. ¿Para qué es eso, tío? No me lo puedo creer, bro. Ya sé para qué son. No me lo puedo creer. Ya sé para qué son, bro. Escucha, escucha. Con estos cristales, ¿vale? No, 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 amigo, están demasiado rotos. Te lo juro que están demasiado rotos. Con estos cristales que yo tengo aquí, ¿vale? Esto lo junto y esto lo junto y me da un bloque Skuller que has visto tú antes, ¿vale? Eso de ahí lo que hace, básicamente, es que puedan crecer cristales de estos que os he dado a vosotros para transformar otras armas encima de ellos. Sí, sí. Así que tenemos que hacer una granja de eso, lleno de eso, y nos dará un montón de cristales de estos y podremos tener la mejor armadura sin tener que salir de casa, amigos. Hemos roto una, es verdad, hemos roto una, pero nos quedan un montón porque tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco más tengo. O sea, son cristales infinitos. Son cristales infinitos, sí. Capitán, yo también he juntado un corazón, una piedra batista que tú, esto... Almeja, ¿te lo tienes que hallar, hijo de perro? ¡Dámelo! A ver, así es, sí. Mira qué rata y cabrón, ¿eh? Eso es para la granja, Almeja. Espera, para, 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 ¿qué ha dicho el corazón del guarden? Sí, ¿tienes tú? Yo sí, mira. ¡Ah, dame, dame, dame! ¡Claro, claro! ¡Eh! Toma a Matista, ven, que tengo aquí. Claro, cabrón. No, yo tengo un montón de Matista, no te preocupes. ¿Tienes tú? Oye, ¿y esto te sirve para algo esto? ¿Qué sé yo? No, eso no, eso no. Ah, bueno. Pero con esto podemos hacer los bloques estos. ¡Guau, chaval! Y esto, amigos, con esto vamos a tener un montonazo de bestest, tío. Pero escúchame, que corazón del guarden podemos ir a matar cinco más. Sí, pero no hace falta, si tenemos un montón de bloques ya. Ya veo las ratas cambiando. Hay ocho, hay ocho. O sea, eso sí, tenéis que dejar que se creen enteros los cristales. Sí, sí, sí. Porque si no te da poco. O sea, hay que dejar, porque tardan mucho en crecer. O sea, no es que sea... Hay que hacerlo aquí, delante de lo de las abejas del Laxus. Aquí. A ver, Laxus, aparta, hijo mío, aparta. Ya, dale, pomilla, blá, vete pa' la verga. Ay, mira cómo se me repara el piquito. Mira cómo se me repara. Yo lo haría así, tal cual, bro. Pondría por aquí. Mira, haría un agujero para poner aquí los cristalitos. ¿Qué os parece? Sí, en el suelo, ¿no? Son diez. Sí, para que esté como en el suelo, sí. A ver, de momento yo lo haría así, ¿vale? Porque tenemos ocho, ¿vale? De momento yo lo haría así, de momento, ¿vale? Que así puede quedar chulo, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Están empezando a crecer ya! ¡No me lo creo! ¡Pero tan rápido! Poner una antorcha, poner una antorcha, que van a verlo bien. A ver, antorchas... ¿Has hecho que tiene antorchas ahí? Mira, que han crecido ya, ¿qué dices? A ver... ¿Dónde tiene que tener toda antorcha? ¿Dónde haces por crecido? ¡Hostia! ¡Me ha dado dos! Claro, como encima tengo eficiencia. O sea, fortuna. Me ha dado dos. ¡Dos, amigo! ¡What a mal! Escúchame, creo que tienes que separarlos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay uno que creció... ...súper rápido y los otros como que... ...no sé qué onda. Bueno, igual ha sido suerte. Es que es raro, ¿eh? Igual... No sé, es que han crecido como muy rápido, ¿no? O sea, también te digo. Hay uno que creció súper rápido, amigo. O sea, en plan... ...querían... Eso era lo que puso, literal. Ese es lo que estaba de nueve meses ya en... ...pa... 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 Creo que sabes qué ha pasado. ¿Qué? ¿Qué? Acuérdate que he puesto... Cuando he puesto... Los he puesto así, ¿no? Entonces, he puesto solo este y he empezado a crecer. He puesto solo este y he empezado a crecer. Igual hay que dejar uno despacio, ¿no? Voy a mirar el tutorial del niño este. Espérate. Es que es muy raro. No me lo puedo creer, bro. Sí, eso sí. Sí. Hay que dejar un espacio, tío. Es listísimo, amigo. Vale, no os preocupéis. Porque mira, vamos a hacer una cosa. Escúchame, sacrificamos dos solos. Sí, sacrificamos dos y ya está. No, o con un pistón. Con un pistón o algo así, ¿no? Ah, con un pistón lo podemos mover, es verdad. Sí, ¿no? Ah, vale. Con un pistón lo podemos mover, espérate. Voy a por un pistón. Lo empujamos hacia acá. No sé, no hay que sacrificar ninguno. Claro. Qué buena idea ha tenido el indio, ¿eh? ¿Has visto? Joder. De nada, capitón. Y parecía nativo cuando lo compramos. ¡Ay, Dios! Lo era, lo era. Lo domesticamos bien. Vale, a ver. Ahora. ¡No! No. No. Se rompió, amigo. Bueno, mejor. Más rápido manera de romperlo, porque en verdad no podíamos. A ver, espérate, espérate, espérate. Y a ver si este crece. Es que tenemos que... Claro, espérate a ver si se crece. Ahora. Espérate. Claro. Debería de crecer ahora. ¡Oh, de costado! Míralo. ¡Hala, de lado! De costado. No, espérate, espérate. Porque igual hay que hacer un agujero por todos lados. Y si están creciendo para abajo. Claro, porque igual están creciendo para abajo. Más raro esta mierda. Bueno, si no ya iremos a por más corazones. En total, tampoco es... El material es son corazones. Y los guardes los matamos... ...súper, súper rápido. Bueno, amigos, miren, yo qué sé. Ya veremos qué hacemos con esto. Porque la verdad que... Es un poco liada. Pero bueno. Bueno, chavales. Vamos a dejar de momento el vídeo de hoy por aquí. Hemos avanzado un montonazo. Literal. Molaría un montón que todos fuésemos full de esto. Mañana veremos cómo han crecido los cristales. Porque los vamos a dejar creciendo. Lamentablemente hemos tapado dos lados de estos de aquí. Así que... Igual lo que hacemos es... Volver al guarden y matar un par más. Para tener un par más de corazones. Tampoco cuesta mucho materiales, la verdad. Porque al final de las amatistas estas tenemos un montón. Podemos hacer las que queramos. Chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, dadle un súper like. Les voy a suscribirse al canal. Dadle a la presa, se les ha notificado todo lo que subo. Y nada más que decirles un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!